pues bienvenidos mis bot de agricultores una vez más a este su canal bot de agricultores world y antes de empezar con el vídeo de hoy quiero agradecerles a todos aquellos bot de agricultores que se están uniendo a esta gran familia nos están siguiendo compartiendo dejándonos like y comentarios muchísimas gracias y ustedes nada de esto sería posible y pues estoy muy contento verdad muy contento de estar aquí una vez más con todos ustedes y ahora sí bienvenidos a bot de agricultores world y comenzamos muy bien chicos bueno en esta ocasión les voy a hablar acerca del periquito plumero y que es un periquito plumero use un periquito plumero es lo que estás viendo en tu pantalla es un periquito al cual nunca le dejan de crecer las plumas es una característica que ciertamente se ve muy bonita muy llamativa a la vista pero que no debemos de fomentar no fomentemos el maltrato a los animales porque el maltrato los animales porque esto es una enfermedad tú sabes que cuando nace un animalito que está enfermo bueno lo mejor es no reproducirlo para que pues para que no esta enfermedad no pase las siguientes generaciones aún así hay increíblemente hay supuestos supuestos creaderos yo creo que no se los podría llamar creaderos pero bueno supuestos creaderos donde ellos van seleccionando estos animalitos y los van tratando de reproducir obviamente son elementos que se les dificulta mucho moverse y los reproducen bajo inseminación artificial este para supuestamente ellos perpetuar esta mutación pero que quede muy claro esto no es una mutación esto es una enfermedad la cual les voy a explicar más a fondo son animalitos que viven máximo un año de edad no viven más debido a las de todas las precariedades que esta enfermedad les conlleva verdad y entonces bueno pasemos pasemos a lo que sigue les voy a explicar que este gen plumero para que ustedes entiendan y bueno nosotros entendamos un poquito más cómo trabaja bueno les puse ahí una en las partes de la pluma porque porque bueno eso es una enfermedad que afecta principalmente a las plumas y bueno tenemos en la base tenemos que el ombligo inferior que pues es lo que está en la punta desde la pluma digámoslo así lo que está insertado en la piel de nuestro perjito después tenemos el ombligo superior tenemos la hiporraquis el vexilo las barbas barbillas larraquis y el cálamo bueno ahora sí los periquitos los plumeros también son llamados periquitos trapeadores son periquitos que tienen una afección característica que caracteriza a las plumas por ser demasiado largas y éstas no paran de crecer en los periodos habituales lo que le da al ave la apariencia de un plumero esta condición a veces se conoce como plumaje de crisantema por qué de crisantema porque bueno los crisantemos para los que no los conocen son las flores que llevamos a los pantones unas flores como esponjositas blancas bueno por eso como se asemeja mucho por eso les dicen que el plumaje de crisantema y las plumas de contorno del cuerpo de nuestra ave las las plumas de la cola y las plumas de vuelo nunca paran de crecer y no tienen las uvas y bárbulas de esas áreas para que la estructura de la pluma se entrecruce el eje o cálamo como ya se los había dicho también está curvo por lo que las plumas aparecen deformadas y esponjosas los individuos con esta condición a menudo parecen menos alertas que sus compañeros de nido además son pequeños y algunos tienen otros defectos como la micro oftalmia que les voy a explicar más adelante parecen de vigor a menudo no pueden volar y mueren al año de haber clonacionado ya se nos había comentado que tienen una experiencia de vida muy muy baja en este tratamiento para esta afección y bueno en los casos donde pues son criaderos como que muy muy responsables tampoco los ayudan a crecer en cuanto los detectan practican la inmolación porque bueno ellos argumentan que prefieren inmolarlos antes de ayudarlos a crecer pero con una calidad de vida muy muy pobre no entonces ellos lo hacen como los que lo practican practican la inmolación de estos polluelos lo hacen como por humanidad y compasión hacia el animal de la bueno y por qué porque se causa esto bueno pues puede ser un trastorno genético o también puede estar causado por un herpes virus o una combinación de ambos entonces puede ser genético puede ser un herpes virus o una combinación genético y se presenta aparte el virus verdad pues muy bien chicos vamos a empezar a hablar acerca de los padecimientos que estos estos periquitos pueden tener y que son que tienen principalmente bueno ahí tienen la imagen antes de empezar tienen la imagen de dos crías de periquito una de periquito normal y un que es el verde citó el clásico verde que tienen ahí y bueno pues el otro es un periquito plumero como ven desde chiquitos en se nota el crecimiento excesivo de la de las plumas y también tienen las patas muy grandes dentro de los padecimientos sus patitas son más grandes de lo normal tienen van a sufrir durante su corta esperanza de vida van a sufrir múltiples infecciones porque porque la caca la caca pues se les va a pegar en las plumas del área de la cloaca pues en el área del pico cuando comen obviamente van a quedar muchos residuos de comida y esto va a causar muchas infecciones al ave también tienen dificultad para moverse estos periquitos se les por lo regular están en el suelo en el lecho de sus jaulas por lo cual se les debe de suministrar un sustrato absorbente el cual les ayude a retener la mayor cantidad de humedad de las heces fecales para que no se ensucien tanto de la parte inferior de su cuerpecito no se suben a las perchas como tienen dificultad para moverse no se suben a las perchas y en consecuencia esta dificultad de movimiento les va a traer una dificultad para alimentarse entonces son animalitos que prácticamente también comen a nivel de suelo se les tiene que poner el bebedero ahí abajo para que no se alcancen y se les tiene que poner la comida también abajo para que ellos puedan alcanzarla y se debe de retirar la comida no sólo a quedar las 24 horas del día como se quedan normalmente con los periquitos que no sufren en esta condición porque porque ellos al moverse lo poco que se mueven podrían quedar sobre la comida y pues partirla de excremento de caca no entonces para que esto no pase la comida se debe de retirar y se debe estar dando constantemente no durante todo el día le das de comer le quitas le das le quitas entonces es una responsabilidad muy grande también pueden presentar micro oftalmia la micro oftalmia está ahí también es una condición que desafortunadamente se presentan los humanos y es que una de las pupilas no va a crecer adecuadamente y como lo tienes en la imagen de el ojito en la imagen de el niño o la niña en su ojito del lado derecho de tu pantalla pues se ve más muy chiquita la la pupila la otra se ve normal y o esta es una micro oftalmia unilateral se puede presentar en ambos ojitos que las pupilas no estén totalmente desarrolladas y sería una micro oftalmia bilateral también en el caso más extremo no hay no hay pupilas por lo cual los ojitos siempre están cerrados y esta es una condición que también se puede presentar en estos periquitos en los periquitos plumero por eso les digo que esto no es una mutación esto es una enfermedad de un defecto genético el cual tenemos que evitar a toda costa ahora muy bien les voy a presentar las diferencias entre un periquito normal y un periquito plumero véanlo ahí un periquito normal se ve muy vivo muy activo muy alegre son muy cantadores son muy para las parlanchines perdón se me traba la lengua verdad y un periquito plumero bueno pues es un periquito más silencioso yo me atrevería a decir que son ricos que incluso tienen alguna malformación y en el aparato o de las del área de las cuerdas vocales porque porque no emiten los mismos sonidos que los periquitos que no sufren esta condición entonces ahí también puede haber otra afectación son periquitos que no son muy activos porque no se pueden mover y el crecimiento excesivo de las plumas pues obviamente nos va a demandar que le demos una vitaminación y una alimentación especializada y esto a su vez se traduce en que tienen menos energía obviamente porque el gas el desgaste es impresionante nunca dejarles de crecer las plumas pues es como si estuvieran en un cambio de cambio de pluma o una muda de pluma permanente y pues imagínense no son periquitos que realmente sufren mucho y pues pues no verdad no vale la pena si tú y llegas a tener entre tus periquitos se te llega a parecer un periquito primero lo mejor es acudir inmediatamente un médico veterinario y bueno seguir sus recomendaciones ahora chicos los quiero dejar con esta reflexión estos periquitos en los creadores sobre todo en japón sobre todo en rusia y en algunos de eeuu están supuestamente ellos trabajando esta mutación ya les convierte que los reforcen por inseminación artificial para según ellos fijar la mutación no es una mutación es una enfermedad y estos pseudo creadores porque no se puede llamar creadores a esa clase de gente tan baja tan tan de dudosa procedencia no se puede llamar creadores porque porque un creador siempre debe de buscar el bienestar de sus aves y de su integridad física emocional y pues las mejores instalaciones ¿verdad? y entonces bueno pues ellos están criando periquitos enfermos solamente por vanidad y amor al dinero porque son animalitos pues caros realmente los que los venden los que los reproducen es simplemente con amor al dinero y pues son animalitos muy caros y no se vale verdad no se vale que nosotros como supuesta especie pensante razonante y más inteligente que las otras hagamos esto simplemente por vanidad y ganamos unos cuantos billetes entonces pues fomentemos siempre el cuidado y el bienestar de nuestros animalitos ¿vale? ahora muy bien si te gustó el video te aporte algo te ha gustado alguno de los otros videos solamente te voy a pedir que me des un me hagas un pequeño favor te suscribas al canal actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada del contenido me sigas en instagram con el nombre Voltericultores World en facebook te me sigas en la página de facebook con el nombre Voltericultores World y te unas al grupo de facebook también con el mismo nombre en facebook nos vas a encontrar en la página y en el grupo y ahí por favor síguenos dándonos manita arriba únete a nosotros y que nos comentes coméntanos todo lo que quieras saber lo que te gustó y lo que no te gustó de este y otros videos y por último pero no menos importante compártenos a través de todas todas tus redes sociales para que esta comunidad de Voltericultores World se haga cada vez más grande espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima de bot de Voltericultores World cuídense chicos y hasta la próxima